Bienvenidos a... Diloreto Horror Una mordida Te encuentras en un callejón sombrío, la penumbra apenas permite distinguir las formas. Estás tumbado en el suelo, tu cuerpo cubierto de heridas que supuran sangre y pus, una visión dantesca que sólo puede describirse como el resultado de un horror indescriptible. Al levantarte, el aire se llena con el olor a podredumbre que emana de tu propia piel, una fragancia nauseabunda que parece atraer a las moscas, las cuales comienzan a rodearte en un enjambre incesante. La gente que se encuentra cerca de ti reacciona con pánico al ver tu aspecto macabro. Gritos y exclamaciones de terror llenan el aire mientras te acercas lentamente a un hombre vagabundo que yace en un rincón del callejón. El hambre voraz te consume, una sed de sangre y carne que te hace perder el control. Sin pensarlo, te abalanzas sobre él y lo muerdes con ferocidad, sintiendo el sabor metálico de su piel rasgada. El vagabundo, presa de la sorpresa y el dolor, logra golpearte en la cara antes de huir despavorido hacia otro callejón cercano. Te quedas allí, inmóvil por un momento, observando como la figura del hombre se desvanece en la oscuridad. Poco a poco, su cuerpo comienza a temblar y retorcerse, como si estuviera siendo poseído por una fuerza malina. Con horror, presencias como su piel se transforma, adquiriendo el mismo aroma de podredumbre que emana de tu propio cuerpo. Un escalofrío recorre tu espalda al darte cuenta de lo que has desencadenado. El hombre vuelve a aparecer ante ti, pero ya no es el mismo. Sus ojos vacíos te miran con una sed de sangre similar a la tuya, y con un grito gutural se abalanza sobre ti. La escena se repite una y otra vez, como un ciclo macabro que no tiene fin. Cada vez que muerdes a alguien, su piel se transforma en la tuya, y el ciclo se perpetúa, llevando consigo la extinción gradual de toda vida humana en el mundo. La ciudad queda desierta, las calles se llenan de cadáveres que ahora comparten tu misma apariencia grotesca. Te encuentras solo en un mundo desolado, donde cada rostro es tuyo, cada grito es tuyo, cada mordisco es tuyo. Una mordida ha desencadenado un apocalipsis silencioso, donde la muerte es tu sombra constante, y la soledad tu única compañía. Síndrome de Cotard Despierto en mi cama con la misma sensación de siempre y la misma pijama de toda la vida. Al mirarme en el espejo, me encuentro descomponiéndome como un perro muerto en las calles. Mi aliento es como el olor de vísceras descompuestas durante meses. Mis ojos están rojos, emitiendo un líquido semejante a la sangre que gotea de mis oídos. Soy un cadáver ambulante, alguien que ha dejado de existir hace mucho tiempo. Giro mi cabeza sucia hacia un lado y me enfrento a mi reflejo nuevamente. Mis labios son meramente carne putrefacta, infestada de gusanos que emergen y se ocultan en mi nariz. Levanto mis manos, tan negras que me provocan náuseas cada vez que las veo. Dudo que tenga órganos funcionales para vomitar. Pierdo el control y muerdo mi lengua asquerosa, llena de pus. Observo mi pecho, mis rodillas y mis pies. Todo está en descomposición, todo huele a muerte. Vomito sobre mi cuerpo, intentando deshacerme del hedor a podredumbre, el aroma de la muerte que me rodea. No soy más que una aberración de Dios, un cadáver en movimiento. La gente me mira con extrañeza cuando intento conseguir algo de comida, pero pronto comprendo que ya no puedo comer, no tengo nada en mi interior. Arranco lentamente mi cabello y solo veo coágulos de sangre. Rasguño mi piel en busca de dolor, pero no hay sensación. Paso el día mirándome, y cuanto más lo hago, más evidente se vuelve que soy un cadáver. Encuentro algo en el cajón bajo el espejo. Es un arma, tal vez pueda intentar matarme. Aunque ya estoy muerto. Todos oímos de un apocalipsis zombie, pero nadie se lo tomó en serio nunca. En retrospectiva, siempre pareció como si atravesásemos ciertas fases apocalípticas, en las que la mayoría pensábamos que una cosa en particular condenaría al mundo. Aliens, una nueva plaga, la rebelión de las máquinas, y finalmente los zombies. Solo eran ideas, cosas en las que podíamos pensar. ¿Quién se habría imaginado que iban a ser los zombies después de todo? No sabemos con seguridad qué fue lo que lo causó, pero todos sabemos quiénes resultan afectados. Los niños. Se quejaban sobre estar enfermos y discutían con los adultos con más frecuencia que antes, pero creíamos que era algún virus que se había esparcido. No fue hasta que los noticieros internacionales reportaron que los niños adoptaban prácticas caníbales que supimos que algo en verdad estaba mal. Escuelas, guarderías, parques, sus propios hogares. Parecía que el brote sucedía desde todos lados. Los niños se volvieron salvajes, atacando a los adultos y mascotas tan rápido como podían, y los devoraban vivos. Algunos de nosotros les devolvíamos el golpe, pero la mayoría se contuvo. No podíamos usar fuerza letal. Eran niños, por el amor de Dios. Los doctores trataron de estudiar a los que pudimos capturar, pero lo único que se pudo descubrir fue que cada niño afectado estaba muerto en términos médicos, pero seguía activo de alguna forma. Y más que activo, bestial. Zombies de la vida real, y eran nuestros hijos. Tratamos de luchar, pero cuando se reducía a darles el golpe final, lo único que podíamos ver era a nuestros hijos e hijas, y no nos atrevíamos a hacerlo. Tantos padres murieron, tantas familias destruidas por siempre. Las tasas de natalidad declinaron aceleradamente y las muertes se catapultaron. Incapaces de eliminar la amenaza, muchos nos conformamos con escondernos y recluirnos. Hemos construido muros y cercas en todas partes para alejar a los zombies. Asignamos guardias, pero incluso para ellos puede ser difícil acabar con estos seres. Aún tenemos algunos hijos saludables entre nosotros, los que nunca entraron en contacto con lo que causó el brote. Pero todos los adultos los observan como halcones, atemorizados de que se transformarán en cualquier momento. Solía considerarse imprudente mantener un arma en casa con tus hijos presentes, pero ahora eres imprudente de no hacerlo. Si los niños son el futuro, puede que ya no tengamos uno. Soy una niñera en el apocalipsis zombie, y soy inmune. La gente lleva más de un año cambiando. No estamos seguros de cómo empezó, solo de que una vez que te expones, ya está. La transformación no se producirá inmediatamente. Eso es parte de por qué es tan aterrador. Hay aproximadamente una semana entre la exposición a través del amor de dura y la conversión completa. Una semana llena de pavor, de pústulas sangrantes y piel ennegrecida, de llagas en la boca y ojos llorosos. Hasta que finalmente falleces y resucitas para transmitirlo tú mismo. Durante toda esa semana, la víctima es consciente de lo que le espera. Es inevitable. Peor aún, saben que no podrán proteger a sus hijos cuando se hayan transformado. Pero ahí es donde entro yo. Verás, la transformación siempre se produce. Le ocurre a todo el mundo. Salvo a mí. Los médicos no saben si es mi olor lo que les echa para atrás, o algo extraño en mi sistema inmunológico que hace imposible que me contagie. Tal vez ambas cosas. Sin embargo, sea lo que sea me vuelve invisible a los zombies. Como consecuencia de aquello he conseguido un nuevo trabajo en el apocalipsis como una especie de enfermera. Un trabajo tan importante que tengo mis propios guardaespaldas y un vehículo blindado. Verás, llevo a los niños de las familias supervivientes a un lugar seguro. Protejo a los bebés de que les coman el cerebro mientras son transportados a las ciudades amuralladas que fueron construidas poco después del brote. Consuelo a padres afligidos en sus últimos momentos de lucidez, antes de sucumbir por completo ante la infección. Llevé al niño de hoy en una mochila portabebés pegada a mi pecho mientras caminaba hacia el coche. Su diminuto cuerpo fue envuelto en una de mis camisetas para ocultar su olor, y cubierto con otra camiseta para ocultarlo de la vista. Sus pestañas perfectas revolotean mientras succiona un chupete, calmadas por el latido de mi corazón. Llevo varias cosas encima para mantenerlos tranquilos y calmados, pero he descubierto que lo más eficaz es un poco de azúcar glass. Y no tiene efectos secundarios. Es un buen trabajo y mi labor tiene sentido. Sé que estoy contribuyendo a un futuro mejor y más brillante. Sin embargo, la peor parte es pasar de los padres que no pueden permitirse pagar mis servicios mientras me ruegan y suplican que me lleve a sus hijos. Pero si hay algo que sobrevivió al fin del mundo es el capitalismo. Y nadie viaja gratis. He despertado en medio de una habitación. No muy lejos descubrí un baño, el cual me reservó un espectáculo que me revolvió el estómago. Un cadáver desmembrado. Una voz, cuya fuente no logré ubicar, me habló. Obedéceme y podrás salir de aquí. Entonces lo comprendí. Era un prisionero. Pero qué locura. Mi memoria nublada me impedía comprender la razón de mi exilio. Como pude comprobar, la puerta de metal que prometía ser la salida se hallaba herméticamente cerrada. No contaba con comida ni agua. Desesperado divagué en mis pensamientos trastornados, olvidado del tiempo y perdido en el espacio. Ignoro cuántas horas me comporté de tal manera, errante. Cuando recuperé la consciencia, me volví al cadáver putrefacto, sanguinolento. El hambre me empujaba, la ansiedad me poseía. Pero el pudor me apartaba de sus vísceras desparramadas, de sus carnes pútridas. El hambre me mortificó aún más, con tal fuerza que me encontré arrancando pedazos de piel y carne. Lo vi. En un agujero relativamente hondo, practicado al pecho del cadáver, brillaba una llave. Me sentí morir de felicidad, y pronto ningún otro pensamiento ocupó mi mente. ¿Y si se trataba de la clave a la puerta sellada? Inserté la llave y la cerradura cedió. La puerta giró en sus goznes oxidados. Mientras recorría el largo pasillo, la misma voz, monótona y fría, me dijo. ¿Crees que este es el final? Me detuve en seco, no por sus palabras, sino porque el largo pasillo se dividía en varias direcciones. Era un macabro laberinto, un juego aborrecible. Creí perder la razón por unos instantes, atrapado entre estas sólidas paredes. ¿Cuánto puede resistir un hombre con la voluntad de hierro? Bajo este techo, los días y las noches me son plazos indistintos. Duermo rendido de cansancio, no puedo más, y despierto vago por los múltiples pasillos y encrucijadas, a veces en círculos, a veces, recorriendo sitios inexplorados. A lo largo de mi exploración he aplacado mi sed. Bebiendo del agua estancada que en charcos se extendía por uno de los pasillos mohosos. Pan rancio devoré también, el que hallé sobre el suelo en la esquina de un pasadizo. ¿Acaso habrá comida en puntos estratégicos? La última vez que oía la extraña voz, estas fueron sus palabras. Encuentra una de las 50 puertas, y saborearás la victoria. Todas conducen a la libertad. He meditado con las fuerzas que nutrían los escasos alimentos y el agua, estimulado por mi deseo de supervivencia. Tras mucho padecer encontré una llave, muy parecida a la que usé para huir de la habitación. Decidí probarla con la única puerta que hasta ese momento había localizado. Oh, si hubiese muerto allí mismo. Una muchedumbre de criaturas que ya no eran hombres ni mujeres, se agolpaban a través del umbral, alargando sus manos descompuestas y sus gemidos cavernosos hacia mí. Parecían muertos que hubiesen cobrado movimiento en su estado de cloraje. Corrí lo más rápido que me permitieron mis piernas. Lejos del horror, porque un miedo oculto me alertaba de esas cosas, ¿Acaso recuerdos inconscientes? Comencé a pensar. ¿Qué sería de mí? 49 puertas que conducían a la libertad, marché en dirección contraria, y aunque desde entonces los he visto en diferentes pasillos, arrastrando los pies y en actitud estúpida, yo sigo buscando otras puertas. Moriré, sí, pero no me rendiré. Un disparo. Recuerdo cuando eras una niña pequeña. Tu mamá y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo para darte un hogar en el que no te hirieras, pues vivíamos en una parte de la ciudad un poco impredecible. Cuando solo eras un infante, siempre me seguías por la casa con esa linda sonrisa tuya, mostrándome que aún me amabas incluso después del daño que le causé a la familia. Quizá, por tu cerebro aún no desarrollado, no entendías que me divorcié de tu madre y tomé la custodia de ti. No, una hija naturalmente ama más a su madre, ¿cierto? En todo caso, ¿recuerdas la fiesta de 10 años de Armando, cuando te caíste accidentalmente y diste de lleno en el gran pastel? Estabas muy avergonzada y te arrepentiste mucho, pero todos reían. No de ti, contigo. Te lavé la cara, pero luego empezaste a llorar. Me preguntaste por qué eras tan desastrosa. Te dije que solo tenías 9 y que todavía cometías errores, pero que los errores ayudaban a hacerte una mejor persona. Contrarrestaste mi pregunta casi instantáneamente con otra pregunta. ¿Cómo me hará una mejor persona caer en un pastel? Ambos reímos por lo bajo y seguimos adelante, pero que me hubieras preguntado por qué eras tan desastrosa me sorprendió. Y lo dejé pasar. ¿Recuerdas cuando visitamos a tu tío por primera vez? ¿Haber visto a tus primos ligeramente mayores? Actuabas tan tímida frente a ellos. Era, de hecho, adorable. Ellos te vieron cerca de un árbol en el jardín frontal y trataron de convencerte de jugar, pero tú solo te escondiste detrás de mí. Pareció que estabas a punto de llorar. Te lo digo, tomó siglos que rompieras tu cascarón y jugaras con ellos, pero lo valió. Formaste un lazo con ellos que nadie más pudo cortar jamás. Supongo que eso es lo tuyo, ¿no? La manera en que tu personalidad está construida, eres tímida y solitaria, así que, cuando haces un amigo, creas un vínculo fuerte con él o ella. Ey, formaste un vínculo de esos conmigo también, pese a que era tu padre. Por la manera en que he actuado y hablado, podría sentirse que solo era un extraño para ti. Aún así, ¿conoces la frase un hombre cambia al convertirse en papá? Desde que naciste me di cuenta de que no podría hacerte daño. Pero eso hace esto mucho más difícil. El hombre presiona el mango de su Magnum.44 ya cargada. Espera en el otro lado de la puerta con su mano izquierda en la perilla, listo para irrumpir en el cuarto. No puedo decir que ya no eres mi hija. Sé que estás ahí, muy dentro de esa cáscara monstruosa. Los ojos del hombre comienzan a lagrimear en tanto presiona la perilla. Necesito acabar con esto, cariño. Solo un disparo en la cabeza y todo habrá terminado. Será rápido. Quejidos mitigados provienen desde el otro lado de la puerta, y el hombre mantiene su postura. Te amo. Rápidamente, gira la perilla y tira la puerta, viendo en la cama a su mortífera y ensangrentada hija devorando un cadáver. Solo tomó un disparo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!